Se lo hemos estado contando, hemos monitoreado desde Santiago bien atentamente lo que pasa en Calama con esta marcha ciudadana, esta movilización pacífica a la que ha sido convocada la ciudadanía en la región de Antofagasta. Queremos saber cómo se está desarrollando y los alcances que tiene al contacto en el teléfono. Está Cristian Cuevas, eres el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Cristian, gracias por esta comunicación. Buenos días, coméntenos cuál es la primera precisión que tiene usted respecto de la convocatoria de esta movilización. Buenos días, Verónica, y gracias también a CNN, que siempre está ahí donde están ocurriendo los fenómenos o las movilizaciones o las acciones en todo nuestro país. Decir que es una manifestación masiva, contundente del pueblo de Calama, son cientos de hombres, de mujeres, de jóvenes y de niños, con coloridos y con mucha energía, con nuestros pueblos originarios de acá, de esta tierra, de esta tierra cubierta de cobre y que obviamente ha dado tantas generosas ganancias a nuestro país y que lamentablemente no permite beneficios reales a las regiones mineras. Cristian, disculpe que lo interrumpa. ¿Tiene usted, yo sé que es bien difícil cuando hay mucha gente hacer estimaciones, pero usted es un hombre que además maneja bien eso, ¿hay alguna estimación de un rango aproximado? ¿De cuánta gente habrá ido a esta convocatoria? Primero que esto no es una jornada de paralización, es una jornada de un día laboral. Nosotros esperamos que por lo menos más de 10.000 personas participen de esta gran marcha y la gente se está sumando desde sus casas. Por tanto, esta marcha región comienza y lo que hemos visto que es masiva y el cariño que nos ha recibido también el pueblo de Calama, a quien les habla, Camila Vallejo, pero sobre todo el movimiento ciudadano, el de las mujeres del LOA, de los trabajadores, de las juntas de vecinos, de los adultos mayores, sin duda que es un movimiento poderoso y que aquí no solo con el Fondenor se resuelven los temas y la demanda de Calama, sino más bien ver los contenidos de fondo y, cierto, esperar una respuesta del gobierno a toda la demanda y también entregar nuestro respaldo a Aysén, que no está sola y que desde Calama le mandamos también este extraternal y solidario saludo. Cristian, siente usted, y me corrigo si estoy equivocada, que el anuncio del gobierno, del envío del proyecto del Fondenor, ¿de alguna manera tranquilizó o bajó la ansiedad que había en muchos calameños, en muchos nortinos en general, por las demandas que ustedes tienen? ¿Influyó eso o no, usted me puede decir, en que haya más o menos participación de ciudadanos en esta marcha que se realiza en Calama? No, la verdad que eso la gente conoce los anuncios del gobierno y tenemos que ver cierto contenido. Y la verdad que el Fondenor, gracias a la gestión del pueblo de Calama, es una demanda sentida por este y que obviamente dos senadores de la República han patrocinado. Pero que en el fondo, hasta que no se vea el contenido de esto, no van a bajar los brazos y aquí hay un pueblo resuelto a seguir luchando y batallando. Y eso es lo que por lo menos nosotros estamos viendo a estas horas en las calles de Calama. Cristian, y respecto del calendario que se va a seguir, más allá de esta movilización, ¿qué es lo que sigue? ¿Se van a juntar con las autoridades? ¿Tienen pronosticada otro tipo de movilización? Cuéntenos un poco, a quienes no estamos en la región, ¿cuáles van a ser las acciones a seguir de aquí en adelante? Bueno, primero de que la Asamblea tendrá que resolver cómo se desarrolla el movimiento y obviamente ir evaluando y ser prudente en cuanto a todo el proceso. Ahora bien, lo que sí está claro, que Calama está de pie, que está arriba y cualquier decisión pasa por la Asamblea Ciudadana y donde la Confederación de Trabajadores del Cobre tiene una voz potente, pero una más, entre tantos movimientos tan diversos, tan amplios y que esperamos, ¿cierto?, que aquí todas las regiones del país se levanten con más fuerza para lograr mejores beneficios, porque ya este proceso de transformación y cambio desde el siglo XXI se ha iniciado y no lo para nadie. Bien, Cristian, muchísimas gracias una vez más por haber recibido el llamado SNN para monitorear con usted lo que ocurre en Calama. Gracias por la información, que tenga una buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.